¿Cómo olvidar a Lara? ¿Cómo olvidar a Lara la tierra de mi vida? ¿Cómo olvidar de Lara mi gente consentida? ¿Cómo olvidar de Lara si nací en tus montañas de lechos y neblinas y cristalinas aguas? ¿Cómo olvidar a Lara la cuna de Carrillo? ¿Cómo olvidar de Lara al trío de Juan Ramón? ¿Cómo olvidar de Lara de Rodrigo y Alirio, de López y los Gómez, de Juancho y Napoleón? Yo encuentro en tu paisaje la lluvia y el rocío, las tardes y arreboles durmiendo sobre el río. ¿Cómo olvidar de Lara sus noches y canciones, a sus mujeres lindas, jardín de mis amores? ¿Cómo olvidar de Lara la divina pastora, los sones del tocuyo, la guitarra encarora? ¿Cómo olvidar de Lara su historia y sentimiento, las bellas serenatas de mi barquisimeto? ¿Cómo olvidar de Lara la cuna de Carrillo? ¿Cómo olvidar de Lara al trío de Juan Ramón? ¿Cómo olvidar de Lara, de Rodrigo y Alirio, de López y los Gómez, de Juancho y Napoleón? Yo encuentro en tu paisaje la lluvia y el rocío, las tardes y arreboles durmiendo sobre el río. ¿Cómo olvidar de Lara sus noches y canciones, a sus mujeres lindas, jardín de mis amores? ¿Cómo olvidar de Lara la divina pastora, los sones del tocuyo, la guitarra encarora? ¿Cómo olvidar de Lara su historia y sentimiento, las bellas serenatas de mi barquisimeto? Las bellas serenatas de mi barquisimeto.